Bastante complicada la situación que están viviendo estos comerciantes de estas zonas, tanto de la avenida Duarte como de la zona colonial. Vamos a cambiar de tema y es que ante el revuelo que ha causado también entre los residentes de Santo Domingo Este, una pintura en la intersección de las avenidas Mella y San Vicente de Paul con logos, en este caso de la alcaldía de esa demarcación, lo han catalogado como un gasto innecesario y además aseguran que obstaculiza la visibilidad de los choferes. Imagínense usted que tan complicado es ver para muchos una intersección, imagínense ahora pintada. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Eso queremos saber, por eso estamos... Porque yo lo que veo es un pañete o un embarrete de pintura. ¿Cómo esa persona al final de su gestión, a 15 veces de su salida, hace un tollo así? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Tú me entiendes? ¿Se podría decir que es una pintura desperdiciada? Claro, mi amor, una inversión para justificar un dinero. A mí explícame, en que no sabía en qué gastar los cuartos para poner esas vainas y esas pinturas, porque para yo poder las leer tengo que pararme, y eso puede, ¿cómo te digo? O sea, distraerme, porque esto es una vaina de tránsito, o sea, me voy a parar. Ah, ¿qué es lo que dice? No, me voy a buscar un dron para ver los de arriba. Claro que sí, desperdicio, se ve como si fuera que se botó una cubeta de pintura ahí, los mimitos.